Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Con el fin de mejorar las condiciones de producción y comercialización de leche en nuestro municipio, se citó a una reunión a los representantes de las asociaciones y algunos directivos de productos lácteos Algarra, quienes están interesados en adquirir el producido de las fincas y bateñas. Las grandes comercializadoras de lácteos del país han puesto sus ojos en la producción de nuestro municipio. Algarra S.A. ha tenido acercamientos con las asociaciones productivas, ganaderos y la administración municipal con miras a comprar la leche que acá se produce. Los ganaderos de aquí de Ciudad T nos recibieron de verdad con una actitud de querer un progreso para la región. Ellos quieren que empresas grandes como Algarra S.A. entren en la región a ofrecerles buenas garantías, buenos precios y poderlos fidelizar con nuestra compañía. La preocupación del municipio, la preocupación desde la Secretaría de Agricultura es que los productores reciban un buen precio por el litro de leche, puesto que se presentan algunas diferencias, se presentan épocas críticas en las que algunas pasteurizadoras bajan el precio por abundancias o también hay temporadas en las que también hay escasez por cuestiones de las inundaciones, por los intensos veranos. Lo que queremos es contar con la participación de un pool de empresas muy variado para que esa competencia genere calidad y esa calidad genere beneficios económicos para los ganaderos. A pesar de que actualmente el gremio de los lecheros es muy heterogéneo, se destacan las buenas prácticas y rutinas higiénicas que se han incrementado a través del tiempo, lo cual redunda en leche de buena calidad, que es la exigencia principal de la empresa. El productor de leche debe concientizarse de producir una leche de calidad, una rutina de ordeño higiénica, utilizar unos productos básicos como son desinfectantes, selladores de pezones, hacer un ordeño correcto, un despunque, un presellado, un sellado final, una rutina de ordeño que tenga incluida el control y manejo de la masquiquis y mucho cuidado en la aplicación de medicamentos. Pagos oportunos, asesorías técnicas y sobre todo un buen precio por litro de leche son las exigencias de los productores ante Algarra. Es muy beneficioso para nosotros, ya que hoy en día para producir un litro de leche es muy costoso para nosotros y la verdad pues nosotros dependemos de la oferta y la demanda. Esto nos ayuda en el precio para que nuestra gente, nuestros ganaderos tengan mayores ingresos y así puedan tener una mejor calidad de vida. En los siguientes días la empresa tomará unas muestras y hará los análisis de laboratorio pertinentes para conocer la calidad de leche que se produce. Posteriormente hará formalmente la propuesta económica.